Su principal propuesta para el Congreso de la Nación, si llegan a ser diputados nacionales. Martín, tómese su tiempo, cuando usted quiera empiezan a correr los dos minutos. Bueno, voy a trabajar un proyecto que tiene que ver con la obra pública y está relacionado con la vivienda. Hay cuatro organismos que son clave del Estado Nacional y que hay que unificarlos para trabajar en conjunto y generar el acceso al suelo, que es el mayor problema que tienen los mendocinos, no solo acá, sino en todo el país. La AVE, que es la Administración de Bienes del Estado, el ENOSA, el RENABAP, que funciona hoy dentro de Desarrollo Social, y el Ministerio de Hábitat. Creo que los cuatro juntos deben generar una política pública que permanentemente le dé uso a los suelos que están en desuso e inclusive muchos de ellos que están usurpados para generar un ordenamiento territorial en cada departamento y descentralizar fondos a través de entidades intermedias y los municipios para llegar más rápido con no solo la construcción de viviendas, sino con la urbanización, el ordenamiento, y a partir de eso también una generación de la economía a partir de la obra pública. Excelente, AVE, y le sobró un minuto 15 segundos. ¿Se lo quiere guardar para más adelante en la noche? Es crédito. Si le falta, es como crédito que se le va a acumular. No me lo va a tomar Lizardo, ¿no? Vamos a ver, a ver si Lizardo se lo quiere disputar. Claro, gracias. Mercedes Llanel tiene dos minutos para dar su propuesta principal, primordial de cara al Parlamento Argentino, Mercedes. Mira, mi principal aporte, teniendo en cuenta mi especialización en materia de modernización del Estado, va a ser la racionalización del gasto político, que consiste básicamente en suprimir ministerios, secretarías y subsecretarías. Nosotros entendemos desde nuestro espacio que es la libertad avanza, que el principal paso simbólico que hay que hacer es reducir los costos de la política y todos aquellos gastos adicionales que tengan que ver con privilegios de la política, como los choferes, el pago de viáticos, el personal de seguridad. Pero entendemos que el principal paso para posteriormente comenzar con la reducción impositiva es la reducción del gasto de la política. Muy bien. Y por otra medida concreta para Mendoza es evaluar la modificación del estatuto del COIRCO a los efectos de que la Pampa no nos siga boicoteando nuestras obras hidroeléctricas. Muy bien, nos metemos con eso. Mechillano ya en un minuto diez pervirtió totalmente la consigna, metió dos proyectos para el Congreso, pero está bien, aparte le sobraba tiempo. Lisandro, va usted, tiene dos minutos. Bueno, primero día súper triste, ¿no es cierto? Esta situación, dos lacras que terminan con la vida de Morena y hacen un daño gigantesco a una familia y a toda nuestra sociedad. Realmente nuestro frente decidió interrumpir todas las actividades de campaña. Esto es lo último, yo había tomado un compromiso con ustedes y opté por... Dudé en algún momento de llamar a mis futuros colegas para... Porque tal vez cuesta encarar esto con esta situación, insisto, ¿no? Dos hijos de putas que hacen una cosa tan terrible como esto. Entro ahora, dicho eso, en las propuestas. La principal propuesta, y así como hizo Mechill, incluye todo un paquete de leyes, es el orden económico, ¿no? Argentina no puede seguir en esta situación económica. Eso incluye desde un presupuesto equilibrado, desde el primer día, no resultado fiscal primario, resultado fiscal por completo tiene que ser equilibrado. De la mano de eso va una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, es un proyecto que voy a insistir, lo propuse en junio del año pasado, para un Banco Central independiente, y que deje de emitir, deje de emitir para financiar al Tesoro, y de la mano de ese orden fiscal tiene que ir también una reducción impositiva, ¿no? Impositiva como un todo, retenciones, hay que promover exportaciones, hay que reactivar, hay que recuperar el orden económico, el orden económico en nuestro país, ¿no? Tiene que haber una prohibición al Banco Central de financiar al Tesoro y bajar las cargas laborales, ¿no? Eso va a ayudar, junto con otras medidas, en la formalización del empleo, perdón, la formalización del empleo, hoy tenemos 6 millones de trabajadores, pero es más la cantidad de trabajadores de asalariados informales. Muy bien, Vivienda arrancó Aveiro, habló de la plata de la política y de los costos de la política Mercedes Llano, y Lisandro Nieri, que bueno, también habló de economía y de su proyecto del Banco Central. Abrimos la mesa para que todos preguntemos a los precandidatos. Bueno, y no podemos obviar la coyuntura, mencionaba a Lisandro Nieri el tema de hoy, el lamentable suceso de hoy con la nena de 11 años muerta en Lanús, y queríamos preguntarles cuál es su postura en relación a una posible modificación del régimen penal juvenil, de modificar la edad de imputabilidad, si plantearían esto en el Congreso de la Nación. ¿Martín? Creo que hay que trabajarlo, creo que hay que abundar y romper el momento que vive la Argentina hoy, que es complejo. Creo que esto se puede abordar desde la educación, desde el acceso a la cultura, el acceso al deporte. Nadie nos va a devolver la vida de esa niña, absolutamente nadie, coincido con Lisandro, lo digo, la verdad que habría que colgarlos en una plaza, estos dos, y poner ahí que todos pasemos un ratito por ahí, ¿no? Pero es lamentable, pero sí creo que hay que trabajarlo. Es cierto que no es tan simple como una ley solamente, creo que hay que trabajar mucho, hay muchos convenios internacionales, con la edad de los niños y los adolescentes, que hay que trabajar, y hay que formalizar un trabajo en conjunto, pero que de verdad se pueda abordar. Porque si cambiamos una ley solamente penal, y dejamos de lado la educación, dejamos de lado lo que tiene que ver con la contención, con los equipos sectoriales, que deben trabajar y abordar cada situación problemática, esto no nace a los 15 o a los 14 años, esto es un problema de la primera infancia, de cómo se debe abordar, cómo se debe encarar, y a partir de ahí creo que es el gran trabajo que tenemos que hacer. En Tunidad lo hacemos, tenemos el departamento con mayor abordaje de primera infancia del país, de hecho premiado por la OIT y el Ministerio de Trabajo de la Nación en los últimos días, hace poquito, y con 5 jardines maternales, que son con un trabajo espectacular que hacen nuestros docentes, que contienen todos los días y trabajan sobre la educación en Tunidad. Entonces no bajarla. Es el desafío. No sé si no hay que bajarla o no, creo que hay que trabajar mucho, hoy estamos con 16 años, creo que hay que abordar desde la educación, hay que abordar desde la contención, y hay que abordar con equipos interdisciplinarios. Si bajamos solamente y nos quedamos con eso, eso no alcanza, de verdad que no alcanza. O sea, generar un programa un poco más general. Es que los programas existen, y el abordaje de la niña y la primera infancia está. Implementarlos. Claro, hay que ejecutar las políticas públicas, porque si no nos quedamos solo con el título, nos quedamos solo con lo que le interesa a la tribuna, con el mejor título posible para un diario, pero después en el territorio las cosas no se hacen. Que sean más efectivos, porque los programas antiadicciones existen, y eso no implica que, por ejemplo, esta banda no haya estado, como se dijo toda la noche, fumando Paco antes de lo que pasó. Por supuesto, hay que ejecutar, hay que ejecutar y abordar desde todo punto de vista, porque si no nos quedamos solamente con el dictado de una ley, eso no sirve. Mechi, yo entiendo que antes de avanzar sobre la edad de imputabilidad, hay que avanzar sobre la modificación de la doctrina que hoy ha prevalecido en nuestro país, que es la teoría, la doctrina zafaroniana. Hay que cambiar la teoría zafaroniana por una doctrina que en el que las hace, las paga. Para ello necesitamos investir de autoridad a las fuerzas de seguridad, dotarlas de equipamiento para que se combata el delito. Hoy la sociedad son verdaderas víctimas del flagelo de la inseguridad y tenemos que modificar radicalmente esta doctrina a la que ha dado lugar el kirchnerismo. ¿Qué sería el que las hace, las paga? ¿Qué implicaría? Combatir penalizaciones, diríamos que la justicia actúe, para lo cual necesitamos, como dice Javier Miley, avanzar sobre la independencia del poder judicial, garantizar la autonomía del poder judicial, modificar también leyes de defensa, de seguridad interior, entre otras modificaciones. ¿Lisandro? A ver, quien comete un asesinato no puede no tener consecuencias, hay que trabajar sobre la ley penal juvenil, hay que bajar la edad de imputabilidad, sin ningún lugar a dudas. Adicionalmente, trabajar en el sentido que lo hemos hecho en Mendoza, en lo que se conoce como la puerta giratoria, hay que cerrar esa puerta giratoria, no pueden entrar delincuentes y salir de manera inmediata. Hay que trabajar en la reiterancia delictiva. Quien es acusado dos veces, digamos, aun cuando no esté condenado, tiene que esperar en prisión. Eso, sin duda, los resultados están a la vista en Mendoza, es un modelo que podemos proponer, que podemos llevar a nivel país. Para eso tiene que ver convencimiento de las autoridades. Hoy tenemos autoridades que aprovecharon cualquier excusa para abrir las puertas de las cárceles y sacar a los delincuentes. Bueno, los resultados están a la vista. Venimos un poco sensibilizados de esto. Pasó también cuando estallaba la situación de Rosario. Traslado una pregunta que va de costado, pero muy asociada a esto, en este hecho puntualmente que nos ha conmovido a nivel nacional, probablemente esté mezclado, si es el tema de la droga y el narcotráfico. Les pregunto a los tres, por ejemplo, si cambiarían en una ley nacional la jurisdicción de la lucha contra el narcotráfico, de la justicia federal a las justicias ordinarias provinciales, por ejemplo, o que otra cosa harían por esta lucha. Martín. No, yo creo que no. No, seguiría y pondría mucho hincapié en que esto trabaje arduamente en fortalecer, mejorar, darles más herramientas a la seguridad del ámbito federal, y en esto incluye también la gendarmería, por supuesto, que no solo es policía federal, también es gendarmería que hace esta gran lucha, y desde ahí ejecutar todo lo que más se pueda. Lo que hay que hacer es reforzar, ampliar, mejorar las herramientas y poner toda la inteligencia, por sobre todo las cosas, al servicio de la resolución de estas situaciones. Es una lucha que hay que dar todos los días, pero insisto, lo dije recién lo mismo con la ley de la imputabilidad. Digo, no pueden ser hechos aislados, esto no se soluciona solo con hechos aislados, y creo que es un gran desafío que tenemos todos, digo, lo tenemos todos, más allá de los partidos políticos, esto pasa en los municipios, pasa en las provincias, pasa en los ámbitos nacionales, digo, en distintas jurisdicciones. Es una lucha que hay que dar permanentemente. Lo que sí, no haría, creo que inclusive acá en Mendoza está desbordado ya el tema de la seguridad, digo, tenemos muchos inconvenientes permanentemente, creo que siempre hay para mejorar, siempre hay para meterle mucha más energía, y generar herramientas para esto. Digo, no es que quiero ser reiterativo, en Tunuyán inauguré hace poquito un centro de monitoreo con 200 cámaras que no teníamos en Tunuyán puestas al servicio de la policía. Digo, hay que generar herramientas, no hay que poner excusas, hay que ponerse a trabajar y brindar, y cada uno en el lugar que está, poner todo a disposición para que la seguridad pueda trabajar, ya sea provincial o federal, ya sea la gendarmería, o inclusive en algunos casos, hasta, por qué no, actúan otros organismos que son institucionalmente, como la seguridad vía nacional, que puede aportar, puede ayudar y puede colaborar en el control de diferentes situaciones o tránsito de fruta nacional. sumaría más gendarmes a la lucha contra la seguridad. Por supuesto, y más policía, y más inteligencia, y más tecnología, pero también es cierto que tenemos que trabajar fuertemente en esto, desde todo sentido, y mejorar la comunicación. Bien. Yo creo que el Estado provincial con la nación tiene que trabajar en conjunto, y los municipios pueden aportar también muchísimo trabajo terfitorial. Avanzamos. Mercedes. Sí, puntualmente hay que modificar las leyes de defensa y seguridad interior para que las fuerzas armadas también puedan al interior del país combatir el narcotráfico. Bien, o sea, que haría esa especie de descentralización en cada provincia, como lo plantea Pablo. Que no pasen solamente a la órbita federal. Por supuesto que hay que plantearlo conjuntamente a la lucha, pero también investir a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas en el orden nacional, para que puedan intervenir. Sí, eso es una lucha conjunt. En cuanto a la incumbencia judicial, es el tema que está en debate en el Congreso, si más allá de qué fuerza operativa lo lleve adelante, quién debe comandar esta cuestión, que puede ser estrategia, estratégica, compleja, en el criterio de llano. ¿Usted qué opina? ¿Sigue en el ámbito federal, o también la provincia debería juzgarlo? Entiendo que en el ámbito federal. Bien, se mantiene el ámbito federal. ¿Pisando? No, a ver, primero creo que tiene que ser una prioridad por parte del gobierno de turno. Yo no considero que sea una urgencia, una prioridad para el gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, hoy el narcotráfico. O sea, no es solucionar Rosario. Hay lleno de promesas de llegar a miles de gendarmes, y no hay resultado. El ministro Sori, el ministro de Justicia, jamás visitó la ciudad de Rosario. Me tocó en el Congreso escuchar las declaraciones del ministro de Seguridad, y la verdad que, reitero, no hay un convencimiento, como sí se tuvo en la gestión anterior, de luchar contra el narcotráfico. Cuando no es así, el narcotráfico crece. Hay que tener, a ver, son equipos con muchos recursos, con mucha inteligencia. Hay que cortarlo desde el lado de los recursos también, la ley extinción de dominio, como tenemos en la provincia de Mendoza. Porque si no, metes preso a algún líder, y siguen comandando desde la cárcel. Entonces hay que trabajar en eso. puntualmente, con tu pregunta, no soy un especialista en el tema, pero entiendo que debe continuar en la órbita federal. Muy brevemente, ¿quién es el que más falla ahí? Porque usted está haciendo una crítica concreta al gobierno. Falla desde la presidencia, desde el Poder Ejecutivo, fallan en el Ejecutivo los ministros, mencionó a dos. ¿Cuál es el gran bache ahí para que no se pueda detener esto, según usted? No, los ministros somos, de alguna forma, los gerentes de... Pero, pero, la autoridad electa es el... Bueno, pero, es Alberto Fernández como presidente, que adquirió como vicepresidente. Me mencionó que Aníbal Fernández no tenía la vocación, según usted, porque lo escuchó en el Congreso, me mencionó que Soria nunca fue a Rosario. Pero, Julián, en dos minutos, si para vos es una prioridad el narcotráfico, y sos el presidente de la Nación, y el ministro de Justicia no actúa en contra del narcotráfico, el ministro de Seguridad tampoco. A ver, lo podés atacar, insisto, desde muchísimas ramas, desde lo económico, podés ver todo el tipo de... todo lo que son los... los... no me sale... los reactivos, digamos, cómo está a nivel aduana todo lo que es efedrina, y ahí se ven los crecimientos que ha tenido durante el kirchnerismo el tema del narcotráfico. ¿No es sencillo? No, no es sencillo, pero, así como lo digo siempre en términos económicos, nada más mediocre que no querer solucionarlo. No, la responsabilidad... está el ministro de turno, pero el ministro, si no cumple con lo que quiere el presidente, el ministro de turno no tiene que estar al día siguiente, si no, es lo que tenemos ahora. A ver, lo ponemos mucho en cabeza de Rosario, porque... porque es bien, bien claro lo que está pasando, pero hay muchos lugares de Gran Buenos Aires que está sucediendo lo mismo, ¿no? ¿No?